No sé qué te pido piensas, no sé ni dónde empezás Hasta que puse ni lo va a dormir, piensas con más Dentro de mí ha sido una gran incertidumbre De tener aquí muy cerca, de poder viajar aquí ya Si a veces practicamos, quiero hablarte de mi amor Pero no sacan estas palabras